Kuno y Samuel juntos de nuevo en TikTok, después de haber sido la relación más corta en las redes sociales. Mejor dicho en TikTok, porque ustedes conocen otra más corta que esa, yo no. Los chicos decidieron olvidarse de todo lo que pasó y otra vez estar juntos. Resulta que estas semanas han sido muy duras para los chicos, ya que han recibido bastante hate por las dos partes. Una diciéndole a Kuno lo mismo de siempre, que se le subió la fama y todo lo hizo por show. Vistas y seguidores. Ya Samuel diciéndole casi algo parecido, como que utilizó a Kuno para ganar vistas, ya que él en este momento todavía no era tan popular como Kuno. Y que por qué era tan sensible y por qué lo mostraba así en las redes, una sarta de cosas que le dijeron por ahí. Porque así son ustedes. O sea, ustedes los haters. No ustedes, amiguis, no ustedes, ustedes, yo los quiero. La cosa es que cada uno estaba por su lado, pero se encontraban en reuniones, en fiestas, ya que tenían amigos en común. Y hasta chipearon a Samuel con este chico que se llama Aldo solo por hacer videos. Por si acaso, también se puede tener amigos y hacer videos, ¿ah? Nosotros ya pensábamos que esta relación había terminado por completo. Incluso el día de ayer, Samuel se desfogó bastante en su cuenta de Twitter. Para aclararles que él dijo que su cuenta de Twitter era como su desfogue, como que ponía todo lo que sentía. Ya que antes él no tenía tantos seguidores y era como que su diario. Invitó a sus seguidores a ir a ver lo que había puesto en el Twitter para que sepan lo que estaba sintiendo. Y más o menos va así porque está bastante largo. Ya me destrozaron, ya se calmó todo. Una cosa está clara, nunca busqué seguidores de nadie. Porque a mí eso me da igual. Yo no me aproveché. Si vine a México fue para conocer a personas que trabajaban en lo mismo. No me aproveché. Mi historial está limpio. Mi conciencia por esa parte está tranquila. Llevo seis meses trabajando por las redes sociales y he ganado un máximo de 1200 dólares. Así que puedes apreciar que no lo hago por fama ni dinero. Todo lo que hago es por pasión y punto. Y hablando en particular, siempre lo voy a querer. Está hablando de Kuno. Nunca tuve nada en contra. Me alejé por salud mental y paz emocional. Qué bonito es ser diferente, sensible. Sin formar ningún personaje. Siempre me preguntaban por qué no colaboraba con nadie. Y quería ser amigos visto que vivo solo durante años. Ahora entiendo por qué siempre decía que no. Las redes son tóxicas y las personas en ellas engañan muy fácilmente. Esto fue como un resumen de todos sus tweets. Si quieren ir a leerlos están en su cuenta disponible en estos momentos. Mientras Kuno por su parte ponía también tweets como estos. No hay que aferrarnos a las personas. Mientras más lo hagamos más querrán escapar. Solo hay que amarlos. Me siento feliz, tranquilo y sobre todo amado. Lo intenté y me cansé. Al final de cuentas mis indirectas no son indirectas. Ya que siempre digo lo que siento. Y lo que pienso a la persona correspondida. Ya con eso nos quedaba en claro de que la relación con Kuno pues ahí nada más quedó. Y hoy hace unas horas vimos estos tiktoks. A pesar de todo siempre vas a hacer mi otra mitad. Volví a sonreír y esta vez de verdad eres y serás por siempre mi otra mitad. Y entonces nos quedamos todos así. Luego yo había visto que Kuno había tuiteado algo. Es por eso que me saltó la curiosidad y fui a tiktok. Y había puesto te amo. Y entonces ya lo relacioné y dije ah no. Luego Samuel respondió en unos comentarios te quiero. Me encanta de verdad que sea tan sensible y que se muestre tal y como es. Y nos dijo que eran un en vivo para explicar todo lo que pasó. Así que estaremos muy atentos. Igual chicos lamento desilusionarlos. Si ustedes creían que iban a regresar como novios. Pero no regresan como amigos. Y está bien. Porque cada uno quiere su paz mental. Tal vez como novios y pareja no. La consiguieron. Y tal vez en un futuro puedan arreglar las cosas. Pero por el momento son amigos nada más que amigos. Yo espero que esa amistad no se rompa. Y además que tienen muchos amigos en común y siempre se iban a ver las caras. Iba a ser bastante incómodo si ellos se encontraban y todavía seguían enojados. Ay. Así termina hasta ahora la novela de Kuno y Samuel. ¿Qué pasará después? ¿Samuel volverá a Estados Unidos después del coronavirus? ¿Kuno irá a buscarlo y a recuperar su amor? ¿Harán nuevo baile juntos y harán un nuevo ejército? Todas esas cosas se sabrá en el próximo capítulo. Esto fue muy rápido chicos. Así que espero disfruten el video y se suscriban. Y también vean el video anterior que lo subí hoy. Los dos videos quiero que vean para que estén al día. No se olviden de suscribirse. Y tengo otro canal acerca de resúmenes de series. Así que vayan a verlo si me quieren conocer. Lo dejo aquí abajo en la descripción. No se olviden si van a ir a otro canal a ver el chisme. Sáquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias. ¡Gracias!